Te regalo mi olvido Pero te vas de aquí Ya no quiero que vuelvas A preguntar por mí Vete por el camino Que te llevo feliz El día que me dejaste Cuando solo pensaste Ya no saber de mí Es justo mi rencor Tengo el alma ofendida Te conviene mejor Que sigas con tu vida Tu presencia me ofende No quiero verte más Te regalo mi olvido Y por donde has venido Vete y no vuelvas más Es justo mi rencor Tengo el alma ofendida Tengo el alma ofendida Y no vuelvas más Vuelvas más Vuelvas más Tengo el alma ofendida Tengo el alma ofendida Tengo el alma ofendida Tengo el alma ofendida Tengo el alma ofendida